amigos cómo están todos aquí hace mucho calor en san francisco y tengo un antojo de una salsa verde con unos taquitos dorados, aquí le estoy poniendo mis tomatillos verdes y también tengo mis chiles serranos también le voy a poner aquí un poquito de cebolla también poquito agua no mucha ahora le voy a agregar cilantro y también le voy a poner sal y también aquí tengo un diente de ajo y claro que esta salsa está bien rica con aguacate un aguacate completo y también aquí tengo un limón verde esto es opcional que claro cada quien verdad pero a mí me gusta cómo sabe con un limoncito viendo y miren qué deliciosa se ve ya la quiero probar ahora sí estoy lista para preparar mis taquitos los voy a hacer de pollo y también de papa miren qué ricos se ven estos son los de papa y los de acá atrás son los de pollo me voy a agregar todo para que se vea bien bonito miren nada más pero qué delicioso se ve este taco me voy a agregar todo para que se vea bien bonito miren nada más pero qué delicioso se ve este taco gy